Bueno amigos, hoy comienza una nueva aventura de pesca deportiva. Nos dirigimos desde Bogotá, tomamos la autopista norte, vía Sesquilé, luego vía Guatavita a buscar el embalse de Dominé, aquí pueden encontrar algunos de los sitios, de los muelles que les habilitan para pesca con bote, los equipos para intentar pescar trocha, entonces es esta la carretera y ya nos aproximamos al sitio, al muelle. El siguiente paso es ubicar como les decía un embarcadero como el que vemos acá y si tienen la posibilidad de tener un bote o alquilarlo pues pueden pescar directamente en medio del lago, si no pueden pescar desde orilla que es un poco más difícil pero después les haré un video al respecto, entonces ya nos vemos en directamente en el lago. Muy bien, finalmente estamos en el bote en medio de la laguna, este es el embalse de Dominé. Lo que utilicé aquí son dos cañas, la línea es sencilla. La línea se compone por una cucharilla o una o lo que se conoce también como una mariposa o ella hace el siguiente movimiento en el agua. Esta es la cucharilla y con un movimiento y un sonidito que hace dentro del agua y a esa velocidad que no es tan alta, las truchas son felices y se agarran de ahí. Por lo general es preferible pescar cerca a la orilla, hasta allá, es donde las truchas permanecen, entonces esperemos a ver si corremos con suerte en el día de hoy, una doce del día hasta ahora casi pican, esperemos que más adelante se lo haga. Entonces, como les decía, con esta velocidad vamos a empezar a jalar porque parece que alguno se nos pegó. ¿Sientes la jalada? Sí. Y efectivamente es una trucha arcoiris con esta pescada con este anzuelo y como ustedes saben amigos, lo mejor es la pesca deportiva. Es decir, que la vamos a liberar en este instante. ¿No? Ah, y nos llevamos unas comunicuras ahora. Es una tarde, ¿sí? Esta es una truchita. Mierda. Como esta... Como esta sufrió un poco. Un poco. El cartílago. El cartílago. Luego le quedó un poco mal. Entonces, la vamos a llevar porque igual va a morir. Entonces, la vamos a llevar. Aquí vamos a Notice. Mañana todos pueden dotar los que intentan ver la録ás de las